Para gozar con todos ustedes Para ver el río, convenciones y guana Para los camallos, para Juan Carlos, para Wilmer, para Pablo, para Miki, para Ibel, para Nancy Para Yelde Cruz, que me ha tomado romper Para Rolly, producciones Promotora 1989, con cariño, vamos ahí Y eso me dice Me acostumbraste a tu cariño Me acostumbraste a tus caricias Yo me sentía como un niño Lleno de amor y sin sufrimientos Ahora me dices que te amo a mi hermanas Y que lo nuestro ha terminado Que tu cariño ahora es de otro Y que me olvide de ti para siempre Porque ha pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Así que el tiempo ayuda con las estrellas Y los recuerdos de tu amor no morirá Porque ha pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Así que el tiempo ayuda con las estrellas Y los recuerdos de tu amor no morirá Y los recuerdos de tu amor no morirá Para Royce, producciones Lo mejor en audio Para la gente de Tucumán, Hernán Sánchez Rosmería Riojas Porque me acostumbraste a tu cariño Y ahora me dicen que te vas Y ahora me dicen que te vas Con Rolly te vas Para Alejandro Franco Para Evisame Rolly producciones Guaramanga Perú La matura 19, 89 Vamos a ir Te acostumbraste a tu cariño Te acostumbraste a tus caricias Ya me sentía como amor Y yo lleno de amor Y sin sufrimiento Ahora me dices que ya no viene jamás Y que lo encuentro a terminarlo Y que tu cariño Ahora me lo aferró Y que malviste aquí para siempre Porque ha pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Así que el tiempo ayuda, cura las penas Y el recuerdo de tu amor morirá Porque ha pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Así que el tiempo ayuda, cuna las penas Y los recuerdos de tu amor, amor irá Y los recuerdos de tu amor, amor irá Ya se vienen los hermanos musicales Los que Dios Ten la tiración Eso, 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 eso sí Así, así, así en amor, así en amor, así en amor Rico, rico, pero es que es que es sabroso Chiquita, chiquitita Esa cosa no ronda Corazón, corazón sensual Chiquita, chiquita